de la ciudad de Guadalajara. Buenas noches amigos televidentes, nosotros continuamos con toda la información del ámbito deportivo, porque la marchista ecuatoriana Glenda Morejón obtuvo una medalla de oro y sigue consolidándose como la mejor marchista de esta época, consiguió medalla de oro en los veinte kilómetros marcha en Asunción, Paraguay, veamos la nota. Glenda Morejón está firmando una nueva temporada dorada luego de sumar una nueva medalla de oro en su año deportivo. Ahora la ecuatoriana se llevó la medalla de oro en la prueba de veinte kilómetros marcha femenina en los Juegos Suramericanos Asunción dos mil veintidós. La atleta ecuatoriana registró un tiempo de una hora, treinta y un minutos y treinta y cinco segundos para imponerse sobre el resto del pelotón sudamericano que no pudo seguirle la marcha alibarreña, que mostró agresividad en su estrategia, tomando la delantera desde el inicio para luego rematar con mayor velocidad y resistencia sacando la medalla. Un tiempo para nuestro país, para toda mi gente de Ecuador y realmente agradecida con todas las personas que me han venido apoyando y me han ayudado a levantarme de muchas, de muchos tropiezos, ¿no? Aquí seguimos de pie, seguimos luchando por nuestros sueños y pues muchas gracias por todo y un saludo a mi a mi profe Julio Chucky a todos mis compañeros del del team Chucs. De esta forma, la marchista de veintidós años confirma su gran momento, ya que en marzo del presente año ganó el campeonato mundial de marcha, dejando atrás una serie de lesiones que le habían limitado en distintas competiciones. Con su medalla, la delegación ecuatoriana suma trece medallas de oro, seis de plata y dieciséis de bronce, acumulando un total de treinta y cinco medallas en Asunción dos mil veintidós. Con la realización de Esteban Ruiz para RTU Deportes, David Larrea. Definitivamente Glenda no solo es un ícono para las mujeres, sino también para la juventud que se encuentra participando y con el el sueño de obtener medallas. Quienes también obtuvieron medallas son Daniel Pintado y David Hurtaro que lograron el uno y dos en el podio, obteniendo oro y plata. Además, Pintado logró superar el récord que tenía Jefferson Pérez. Vea. Daniel Pintado y David Hurtado se impusieron con las medallas de oro y plata respectivamente en la modalidad de veinte kilómetros de marcha masculina. Además, Pintado brilló por romper el récord sudamericano, también establecido por un ecuatoriano, el medallista Jefferson Pérez. Pintado impuso un tiempo de una hora, diecinueve minutos y cuarenta y dos segundos para adjudicarse el nuevo récord sudamericano. La delegación ecuatoriana acumula su medalla catorce de oro en los Juegos de Asunción. Sobre la competencia, los atletas ecuatorianos compitieron entre sí, alejándose del resto del pelotón en los últimos kilómetros, pero fue el marchista cuencano de veintisiete años quien mostró mayor resistencia para romper el récord y ganar la dorada. Curiosamente, Pintado comentó previo a los Juegos Sudamericanos que tenía la intención de imitar a su ídolo, Jefferson Pérez, pero terminó superándolo en esta prueba. Pintado era la carta fuerte de la tri en esta competencia, ya que cabe recordar, llegaba como nuestro abanderado en medio de una poderosa delegación de doscientos veinticinco atletas. Con la realización de Esteban Ruiz para RTU Deportes, Juan Carlos Rivera. Todos nos levantamos muy tempranito a ver las medallas obtenidas por Pintado y Hurtado y estamos muy, muy felices con toda la información que ha generado las medallas que han conseguido, pero nos vamos con información de la mini tri, porque la selección masculina de Paraguay hizo prevalecer su condición de africión y ganó la medalla de oro en un partido intenso lleno de emociones. Los guaranís ganaron uno a cero a la mini tri, con esto lograron adjudicarse su segunda medalla histórica, luego de ganar los Juegos Sudamericanos de Bolivia en mil novecientos setenta y ocho. El cuadro de color, nada que reprochar, realizó un campeonato logrando un podio con los seleccionados que estuvo muy complicado. Felicitamos a la mini tri dirigida por Brad, es jugador seleccionado ecuatoriano. El único gol del partido lo marcó Alan WIC en la primera parte. Gran participación de los seleccionados ecuatorianos, nosotros continuamos con nuestros compañeros, los esperamos con mucha más información deportiva el día de mañana. Así es, muchísimas gracias por esta información, es importante mencionarles que en estos próximos días vamos a tener grandes sorpresas, ya hemos de tener algunos delegados que van a estar en Qatar siguiendo de cerca a este mundial con la gran participación que va a tener Ecuador, así que estén atentos a toda nuestra programación de RTU. Que sana envidia, mi estimada Gaby, también estarán compañeros desplazándose hasta Qatar, tendremos programas especiales, hay sorpresas, muchas sorpresas acá en RTU, decirles también, miren lastimosamente, medallas de oro, de marchistas, de deportistas ecuatorianos, un revés, con la mini trip, pero no hay que tirarle leña, hay que decir, gran esfuerzo, sí, estamos en camino por sacar nuevas estrellas. Les invitamos a quedarse con nosotros, se viene Crónicas 3.0, no se despegue. Crónicas 3.0, no se despegue.